La caribeña Bienvenidos al sorteo número 4928 de La Caribeña, sorteo autorizado por Edu Suerte en el Departamento del Atlántico. Conozcamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el Departamento del Atlántico y César Urrea del Concesionario de Apuestas Permanentes. Recordemos el número ganador del sorteo anterior, el 7269. Así comienzan a jugar las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de este sorteo. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Ahora puedes despedir tu SOAT de manera fácil y rápida en los puntos supermíros del Atlántico. Visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT. Aplican términos y condiciones vigilado y controlado en Mintic. Se han detenido las balotas y pronto conoceremos el número ganador de la noche de hoy. En la primera balota tenemos el número cero. En la segunda balota tenemos el número uno. En la tercera balota tenemos el número cero. Y en la cuarta y última balota para conocer el número ganador de este sorteo tenemos el número dos. 0102 es el número ganador del sorteo de hoy, 12 de agosto del año 2022. Muchísimas felicidades a todas las personas que acaban de ganar con este número. Y saludamos a todas aquellas que nos siguen desde Soledad en el departamento del Atlántico. En la red de puntos supergiros juega baloto y baloto revancha y conviértete en millonario, válido para mayores de 18 años. Aplican términos y condiciones autoriza coljuegos. Por supuesto no se pierdan nuestro próximo sorteo mañana a las 2 y 30 de la tarde. La caribeña, quien la gana es quien la goza. Feliz noche.